Bueno, bienvenidos a otro video, la carnita ya salió del horno, miren, ahí está ya doña Mari sacándola, también, ajá, sí, miren, esa es la bandeja de costilla de res y esta es la de puerco, ajá, y aquí estoy preparando el arrocito también con lo que lo vamos a, la vamos a acompañar para no comer solo la carnita, entonces vamos a acompañarla con arroz, ahí están ya las dos bandejas que salieron, ajá, ok, vamos a continuar ya que esté el arroz para mostrarle cómo nos vamos a servir la carnita, baña Mari, ajá, ok, ya almorzamos rico, ajá, miren, está bien suavecita, miren, solo imagínense, solo imagínense, ajá, ya quiero comer, ajá, ahorita continuamos, bueno, entonces ya salió el arroz, el arroz y la carne, ya está en el tránsito, ahí vamos a servir ahorita, el arrocito, Jamie, vení, ahorita, vamos a disfrutar de la carne horneada, yo creo que voy a desconectar esto, madre, sí, ya, desconecten, espérenme, voy a cortar un poquito, vamos a ir a la amiga Mari, que nos vino a preparar esta deliciosa carne, miren, ahí está ya la carnita, quedó bien rica, está bien buena, jugosa y crujiente, ajá, jugosa y deliciosa, sí, la vamos a llevar para la mesa para que cada quien se sirva aquí, ajá, entonces este, la, la de, ¿cómo se llama la otra? la de res, aquí está también la, la costilla de res, ya que se hizo un poquito también de, de costilla de res, miren, ahí está, quedó bien rica también, gracias doña Mari, no, pues nada, muchas gracias, Juan, no, no, que yo, me da frío, me vengo para acá, me da calor, no, me da frío, estoy que, no, sí, está bien frío allá afuera, y pues ya, se finalizó y espero que les guste a ellos, porque ellos son los que me interesan, y pues deje su like, comparta, si les gustó, sigan disfrutando, sigan disfrutando de los videos que ustedes tienen, que son muy variados, hay de todo un poquito, hay de todo un poquito, lo que todavía no hay son lagrimitas, porque esas no van con ellos, aquí todo es felicidad y sonrisa, sí, gracias a Dios, ¿verdad? así es, que es una familia feliz, la verdad que sí, pues, yo creo que, yo ya cumplí con mi misión, espero que les guste, y si no les gusta, pues lo siento, y si no les gusta, pues se la tienen que comer día, todavía no ha cumplido, no, ¿verdad? no, porque tiene que regresar, no, y porque tiene que comer también, pues sí, porque para adentro es todo lo que ven, pues dicen, ay, cómo está de gorda, y yo, pues díganle a Dios que no me dé mis tres comidas al día, y así bajo de peso, pero Él me da, tengo que aprovecharlo, y mientras Dios nos dé, tenemos que comer, cuando hay, se come, cuando no se aguanta, dejen, exacto, ya enfermo, uno quiere, coma, coma, o comer, comer, y uno no puede comer, yo por eso tengo bien gordito a mi marido, porque le doy muchas comidas, y cuando hay, se toma a comer, ahí no, siempre se va a hacer, y que vean que está gordón, está siendo feliz, y aquí, flaquita, y aquí más flaquita, oiga, bueno, la comida ya está servida, bien, miren, ¿dónde se quedaron los celebros esa noche? se acabaron, tío, vayan, bien, hay unos todavía, yo vi que todavía habían esos, bueno, solo eso, pero pueden, pueden pasar a la, aquí hay un movimiento de, no, mija, está ahí, no, un movimiento, bueno, la de afuera, mija, la de ahí, la pasada, comer, comer, hora de engordación, aquí es el ring, así se dice, hora de engordación, ¿quién puede apagar eso? yo no puedo apagar, yo no puedo apagar, hora de engordación, ahí está en la luz, aquí es donde más me voy a descansar, ¿dejá? ahí ya vengo, ajá, yo luchando por sacar la otra acá, ahí está, pero está trabado, me tengo que, ya me fui a caer, hasta traer, no aguantaba el hambre, bueno, este, Alberto, ¿dónde se va a sentar? no, yo no voy, ¿quieren de, de eso? ok, pruebe, ¿cómo queda? sí, pero un pedacito, nada más, va, pura fanta, no, yo no hago comercial, yo no hago, propaganda, propaganda, yo no hago comercial, ¿a verdad, mija? vea un plato y agarras, ah, bueno, a ver, vengase con mami, vengase con mami, ya te hiciste, ah, 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 sí, son también, ya son más famosas, ah, sí, porque ahí pasó una señora, en la camioneta, y dijo, con la mía, y el boludo, ¿oh, sí? aquí estoy, aquí estamos, sí, 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 ok, ya está, en la cima, a ver, ya no tienen chequeado, ya no tienen chequeado, ¿ya? ah, es que esa es de reza, oh, de reza, ajá, es que ella tenía unas cositas de reza, y me dijo, probemos, yo nunca lo he hecho, le dije, ¿ya lo compró ayer? ajá, porque él quería reza, pues ahora vas a probar de reza, de reza, la carne, la carne adobada, es así, sí, como sé, y yo voy a continuar, para que usted le dé el visto bueno, también a la comida, pesele a lo barrido, bueno, ahí, don Santi va a probar también, la carnita, como quedó, ya este Alejandro también, ahí él se sirvió, este, costillita de res, y de puerco, para que, ajá, a ver que, que pruebe, a ver cuál, cuál está más buena, pero toda está buena, sí, vamos a tomar este un poquito, ponelo un poquito, no me dio, hambre, los demás ya comieron tamales, entonces ya no quisieron, este, comer ahorita, y al rato, sí, al rato, sí, y saca a ratito, ah, sí, le va dando hambre, fácil, y así hacen siempre, nos sentamos todos a comer, pero no, no todos les da hambre, a la misma vez, entonces, pues a veces comen unos primer, y luego otros, por turnos, ajá, yo pensé que Angel, iba a ser la que más, ya comió también, ya comió también, ya comió tamales, en el nombre de Dios, muchas gracias, gracias a ustedes, de la receta que vino, a prepararlos, y algo que, por cierto, ahora que me acuerdo, no dijimos, pues en videos anteriores, es de que ustedes, pues, pues así como nos inviten, ¿cómo se dice?, a nosotros nos reciben con gusto, y todo, igualmente nosotros, si en algún momento, por la razón que sea, ustedes harán por allá, cualquiera, ya sea ustedes, doña Mayra, Valdemar, quien sea, más que bienvenidos, en nuestra casa también, muchas gracias, muchas gracias, de repente, si, es que a veces, se presenta la oportunidad, y dicen, ah, pero a dónde voy, o qué, ah, pues ahí está, tu grande, gracias, le marco a ver si está, y, y por eso es bonita, la amistad, para, exacto, como hablábamos ese día, vale que para mí, vale más la amistad, que un montón de sacos de dinero, exacto, porque, eso se acaba un día, y cambia la amistad, hasta que Dios nos prende la vida, y salud, exacto, y el dinero no tiene, vuelve enemiga a las personas, entonces, la humildad, vale donde quiera, y les agradecemos, de todo corazón, a usted, a su haber, recogido un camino, tardando, por venir aquí con nosotros, sí, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, siempre, es un gusto, y gracias a Dios también, que pues, nos dio la oportunidad, pues de poder hacer, sí, antes que nada, es Dios el que permite, que se dan las cosas, exacto, porque uno sale, y solamente él sabe, si uno va a volver, a su casa, o ya no, y como decía, este, mi papá, uno sale, pero si, Dios dice, y vas a regresar, pero con los pies, por delante, decía, entonces, así que, nomás queda pedirle, a él, padre, que, de que nos cuide, a donde quiera, que vayamos, el, sí, 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 gracias a Dios, y a doña Mari, pues, ya estamos almorzando, bien rico, ya está muy rica, doña Mari, bueno, vamos a dejar este video, por aquí, espero que les guste, y dejen su like, y su comentario, adiós,